En Colombia, durante el 2018, murieron 25.400 personas por cuenta de la enfermedad renal crónica. A este mal le anteceden padecimientos como la hipertensión y la diabetes. Aunque en la mayoría de los casos los pacientes son adultos, Noticias Caracol conoció la historia de un niño que debe pasar 12 horas conectado a una máquina debido a esta condición. Alejandro tiene 9 años y es apasionado por el arte y la música. Vive en Guayabal de Siquima, a 69 kilómetros de Bogotá, junto a su familia. A su corta edad padece de una enfermedad renal terminal que ha deteriorado la función de sus riñones progresivamente, llegando al nivel más alto en tan solo dos meses. Su mamá recuerda el día en que la vida les cambió. Cuando salió el examen del laboratorio, el niño tenía la hemoglobina en 5.5. Salió el rector de oficina y dijo, no, niño, no lo podemos tener aquí las 12 horas, no, porque el niño se va. Dios toca trasladarlo inmediatamente para Bogotá. Después de llegar a Bogotá y pese a los cuidados que recibía en terapia intensiva, la falla en los riñones de Alejandro evolucionó y afectó sus pulmones y corazón. Pero el pequeño le ha dado una lección de vida a sus familiares. Él decía, yo quiero levantarme y yo quiero volver. O sea, él mismo se asimiló y llevamos un día plastilina y él decía que nosotros éramos como las plastilinas, nos teníamos que amoldar a lo que nos tocaba. Tuvo que iniciar un tratamiento de diálisis peritoneal para limpiar los desechos de su sangre. Sus padres tomaron un curso para aprender a utilizar este aparato que llevaría a su hijo de regreso a casa. El proceso empieza a las 3 de la tarde con un minucioso lavado de manos, desinfección de la máquina y el acoplamiento de la habitación a la que entra el niño a las 4 de la tarde para conectarse por las siguientes 12 horas. Aunque este proceso permite que el pequeño lleve una vida normal, los médicos sugirieron algo más. Ofrecerle un trasplante renal y con eso garantizar una mejor calidad de vida. Pese a esto, la familia Pineda esperó la cita de valoración desde el pasado mes de diciembre y solo hasta el 15 de marzo fue atendido. Allí les confirmaron que el niño entrará en un proceso de estudio para someterse al trasplante. La IPS Servisalud, entidad a la que está afiliada Alejandro, se comprometió a garantizar la prestación del servicio. La nefróloga que atiende Alejandro recomienda a todos los padres de familia y a estar alerta ante síntomas como cansancio, alteración en peso, talla y falta de concentración, ya que pueden estar relacionados con una afección renal. Hipertensión arterial, que el niño le duela o le arda al orinar, que haga chichí más de 8 veces al día o menos de 3 veces al día, que moje la cama por las noches y principalmente que tenga cambios de coloración en la orina, como que la orina se vuelva más turbia, que se vuelva roja o café, que eso nos orienta a la presencia de sangre en la orina o que la orina tenga espuma. Según el último informe del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, cerca de 1.240.000 personas padecen de una enfermedad renal en etapa crónica. 6.154 niños con enfermedad renal crónica en estadio avanzado y trasplantados solamente tenemos identificados 160 niños. Mientras Alejandro y su familia esperan con ilusión el trasplante de riñón, el pequeño seguirá tocando la trompeta, pues uno de sus anhelos es volver a la banda del pueblo.